Buen intento, tontolaba. ¡Tontolabia! ¡Sí! Son agroglifos. ¿Agro qué? Agroglifos. Alienígenas en el campamento. Con tu ayuda igual podemos crear uno nuevo. Construirlo desde cero. Cada transmisor es único. Están conectados nave y piloto. Y el metal que hace de conductor no existe en este sistema solar. ¿No deberíais trabajar en vuestra nave? Si no encontramos una solución, te habríamos fallado, Blas. Se quedará aquí para siempre. Hueles a perro, babeas y te lames. No podrías olfatear el transmisor. Y luego querrás que te dé la patita. No te fallece.